Hay caos y soltén todo al rey Este sábado 28 de marzo a las 21 horas Preparate para vivir una noche a full rock y mucha regalina Repasando su disco de mood, caos y desorden Tu vocación para volver Adquiremos el clases de vista en Amorio Fuerta Este sábado 28 de marzo ReSUS en Marquis Session Live